El turismo ambiental se tomó las calles de Ibagué, capital del Tolima. Gracias a una iniciativa apoyada por Mintic, emprendedores crearon una aplicación que ayuda a estimular el uso de la bicicleta. Mi nombre es Giovanni Barón, tengo 22 años, soy fundador de Vicibagué, una empresa que promueve el uso de la bicicleta aquí en la ciudad. Vicibagué es una empresa que promueve el uso de la bicicleta por medio de la tecnología. Está compuesta por programadores, creativos, en donde generamos contenido e información para el ciclista y los conectamos por medio de, en este caso, Butes, que conecta a las empresas, mis usuarios, información relevante para que los ciclistas realicen sus actividades. En Vici encontrarás más de 50 rutas de la ciudad de Ibagué. Podrás ubicar las tiendas y talleres y tener un contacto rápido con ellos. También podrás encontrar las rodadas del día a día y programarte ubicando los puntos de encuentro para realizar esas rodadas. Actualmente, mi rol principal en la aplicación es desarrollar la interfaz que tiene esta. Estamos trabajando con el programa Android Studio y el programa inicialmente empezó en lenguaje Java, pero ahora, cuando ingresé a trabajar en la empresa, empezamos a implementar el lenguaje Kotlin, que es mucho más eficiente y rápido para el trabajo de la aplicación. Es una aplicación muy práctica en el sentido de que puedes encontrar cicloparqueaderos al alcance, donde quiera que vayas, puedes solicitar un bicimensajero para que cubra la necesidad que tengas en el momento, puedes encontrar almacenes cercanos donde puedes llevar tu bicicleta, conseguir accesorios o llevar mantenimiento. Es una aplicación 100% tele-imense y creativa, entonces, recomendada para todos. Decidimos pertenecer a VUX porque, primero que todo, es una iniciativa ibaguereña. Es un proyecto que se mueve en redes sociales. Me parece interesante, en una sola plataforma, tener información acerca de las rutas que se planean, porque, generalmente, los ciclopaseos que están haciendo ahora son rutas nocturnas para gente que trabaja en el día. Y, pues, en esta aplicación puedes tener la información completa desde antes de salir de trabajar, de en qué rutas se va a hacer esa noche o rutas con anterioridad en toda la semana. Nos vinculamos al Ministerio TIC gracias a punto co en descubrimiento de negocios, en donde llevamos el mejor puntaje del Tolima y pudimos, gracias a ese proceso, consolidar un poco más la idea, entender un poco más el modelo de negocio, poder adquirir mucho aprendizaje para el desarrollo de la aplicación y las asesorías fueron muy beneficiosas para el proyecto. Es de gran importancia que el Ministerio TIC apoye los emprendimientos, que gracias a la transformación digital podemos conectarnos con más personas, poder avanzar con nuestros proyectos y desarrollarnos los modelos de negocios claros que se puedan llevar a cabo. Invito a todos los biciusuarios y amantes del ciclismo que descarguen la aplicación Views que se encuentra actualmente disponible en la Play Store, que más que ser una aplicación, es una herramienta que te permite disfrutar mucho más la experiencia de lo que es rodar a través del Tolima y de Bagué. ¡Gracias!